Este es un boletín informativo de AV News. Han pasado 50 días desde el desplazamiento de más de 150 cristianos bautistas en el estado de Hidalgo, México, sin que el gobierno haya tomado medidas significativas para abordar las injusticias que enfrenta esta minoría religiosa, dice un grupo cristiano internacional con sede en el Reino Unido. Los 150 miembros de la Iglesia Bautista Fundamental, la Gran Comisión, en el municipio de Huehutla de Reyes, entre ellos más de 70 niños y bebés, fueron sacados por la fuerza de sus hogares en las aldeas de Rancho Nuevo y Coamila por líderes comunitarios católicos locales el 26 de abril, según A Christian Solidarity Worldwide, que dice que las autoridades locales han ignorado efectivamente su difícil situación, a pesar de las garantías de libertad religiosa bajo la ley mexicana. La secuencia de acontecimientos que condujeron al desplazamiento implicó el corte de electricidad, vandalismo contra la iglesia protestante y el bloqueo del acceso a las viviendas. Inicialmente alojados en un edificio municipal, las familias desplazadas fueron posteriormente trasladadas a un complejo deportivo, lo que pone de relieve el carácter transitorio de su alojamiento y la falta de soluciones permanentes. La inacción de los funcionarios del gobierno local ha sido flagrante. Fuentes cercanas al asunto han indicado que el gobierno municipal se ha distanciado, aconsejando a los desplazados que accedan a las exigencias de los líderes católicos, que incluyen multas punitivas en función de la duración de su fe protestante, que ahora ascienden a la exorbitante cifra de 750 mil pesos mexicanos, aproximadamente 40 mil dólares. Los funcionarios municipales también han sugerido que la comunidad resuelva los problemas de forma independiente. En las recientes elecciones nacionales, la administración municipal saliente expresó desinterés en resolver el conflicto, anticipando una transición en octubre. Ningún gobierno municipal de Huehutla de Reyes ha abordado las violaciones de la libertad de religión o de creencias en las últimas dos décadas, a pesar de los frecuentes incidentes. Rancho Nuevo y Coamila, comunidades indígenas predominantemente de habla nahuatl, se rigen por usos y costumbres tradicionales que deben alinearse con las leyes nacionales e internacionales de derechos humanos. Sin embargo, la aplicación de la ley es laxa, lo que se da lugar a frecuentes violaciones de los derechos humanos. Continúan los incidentes de violencia y persecución contra la minoría protestante en estas aldeas. En diciembre de 2022, un miembro de la iglesia fue hospitalizado en estado crítico después de ser haber sido atado a un árbol y golpeado por los líderes de la aldea, según un informe anterior de Christian World Watch. Otros miembros de la comunidad se han enfrentado a detenciones arbitrarias, palizas, denegación de atención médica, despidos laborales, bloqueo del acceso a lugares de enterramiento y confiscación de tierras. Desde 2018, a los niños cristianos protestantes se les ha prohibido asistir a la escuela local. Recientemente en marzo, el pastor Rogelio Hernández Baltazar y otros líderes de la iglesia fueron detenidos arbitrariamente durante 48 horas. A principios de abril, los líderes de la aldea aprobaron la toma de posesión de cinco parcelas de tierra pertenecientes a miembros de la iglesia, destruyendo cultivos y quitando piedras. La persecución de los cristianos en México ha aumentado debido a varios factores, incluida la violencia de los carteles de la droga, las prácticas católicas tradicionalistas y la discriminación por parte de grupos anticristianos. Open Doors USA ha informado de un aumento en este tipo de incidentes y México ha subido de rango en su lista mundial de vigilancia. Los católicos tradicionalistas a menudo persiguen a los cristianos mexicanos y en ese sentido se parecen a muchos pequeños grupos rurales de personas que practican antiguas religiones populares en todo el mundo. Puertas abiertas llama a este tipo de persecución violencia de clan. Víctor Manuel Tiburcio, AV News. Gracias por sintonizar AV News, las noticias en Alientovisión.